Bueno, ahora es de retomar a esto. A ver qué encuentro por aquí. No he apuntado un montón más maldito. No, claro. La verdad es que no recuerdo dónde estaba. Vale, la parte norte de este. Ok. Y hay un elevador. Pero para subir o para bajar. ¿Qué es esto? No creo. Se lo del fondo. Puede ser que en la ciudad de los dioses sea arriba de todo o algún rollo, ya sé. No hay caballo más adelante. Prueba con saltar. Y con buenas valoraciones. Esto es muy raro. Manchas de sangre. Vamos a ver. La gente se tira y se mata. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que se me escapa aquí? Vale. Un momento. Pues esto es muy raro. Esto es muy raro. Y siguen diciendo que salte. Como se ha invocado al caballo. A ver. Voy a morir. No. 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 Sorpresa para nadie. No me fijé en si tenía almas, la verdad. No tengo que cerrarla y ya me recuerdo bien los controles. Vale. Mirá que no tenía. No. Pues... Esto supongo que es un ascensor, pero en realidad no veo por dónde subir. Lo único que me queda es ver si por aquí hay alguna bajada. Ahí hay alguna gente que ha intentado bajar. Adivino que ha sido mucho éxito. ¿Y tú te deseas? Un viejo túnel. Este me propone que busque un viejo túnel. Vale. Estoy sin runas. Vale. Voy a intentar... Bajar un poco más. Pero yo creo que por altitud, según llegue a cierto punto, me va a matar. Activamente. Esto está programado para que no sea bajable. Así que tocará buscar a ese túnel que dice este tío. No me jodió porque la luz esa sí que marca para allá. No sé. Estaba mirando para acá el espectro ese. Así que voy a ver... Será este agujero. No recuerdo nada. Llevo meses sin darle y eso pues no ayuda. No ayuda nada. No ayuda nada. Es el tío con cabeza de lobo. Nunca más asurdo. Hay cosas grandes. No hay cosas grandes. Vale. Es por ahí. Es por ahí. A ver si consigo que no me vean estos. Vamos. Muy bien. Bien. Un momento al pie. Wow. No te vas. No, no te pases, uff, que poco me fío de estos luchos. Y baja, por ahí alguien patrullando, pasito, pasito, suave, suavecito. Vamos bajando, poquito, poquito. Me ha esquivado. Vale, vamos a ver. Y me imagino que de aquí abajo ya es directo. Pero igual podría aprovechar. Vamos a ver cuál era. Basta. Tiene margen. 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 Y allí arriba sí que parece que hay un mercado, que es este de aquí, vale, nada más que por ahí. ¿Tendré que bajar más o...? Vale, hay esos bichos que echaron el potting gas. Me suena que alguna vez me mataron. Si los podemos evitar, mejor. Vale, aprovechando la excusa de que estamos en octubre, Halloween y demás, voy a retomar algunos juegos un poco más terroríficos. Y aparte del Elden Ring, estaba pensando en retomar el State of Decay. Vale, tendría que ir corriendo. Pero voy a ver cuánta vida les quito con un hechizo. Insuficiente para justificarlo. Ok. Vamos a echar un ojo de más. A ver si hay algo que me rinda. Podría echar un ojo rápido por ahí. Pero... No hay nada digno. Así que vamos allá. Bueno, evitamos las tías. Hay un árbol. Y a estos son los osos. Y tendremos otro que interesante. Correcto. Así que antes de nada, rápidamente, os son de gracia, siempre me saben los términos de Andersons, muy bien, nada llamativo, ok, busca y igual lo dicen por el árbol, por qué no me deja abrir el mapa aquí, ahí, por aquí para ver si se ve nadie, no hay nada, cuántas amigas tengo? Aquí no me lo dice, en qué pantalera, aquí, una sola, nada, hay que ver que con eso no hace nada, necesito más, hey, tengo la ordenadora actualizando por detrás, cosas que no debería, vale, hay una escalera para subir, no sé si esto es ya para entrar en la cueva, o si debería intentar ir más al fondo primero, bueno, vamos a cruzar esto. Gracias. 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 Vamos a llamar atrás para ascensor. que la decía. Tampas de sentada. más menos desalberada. Y. más menos desalberada. Y. más menos desalberada. ¿Qué le das? con un gol. No hay supervisores, solo mineros. Ah, si hay supervisor, está ahí. Vale, nos curamos en salud. Ah, está ahí. Un pequeño altar de estos creo que ya tengo visto. Igual que la vez pasada hay enemigos. Muy malamente camuflado. Sí tiene pinta de que... Sí. Acá que ha tumbado, hombre. Miradla. Tiene que acharadas. Toto, papiago. Vale. Y ahora estos... Son de anunos. Trampa más adelante. ¿Quién? ¿Dónde? Ah, ahí está. Mierda, hay más de uno. Hay mucho más de uno. No. Con la hemorragia hemos topado. Eran más los que pensaba. Bueno, ya tendré que seguir por ahí. No voy a parar esas... esas... runas. Vale, un vistazo rápido por aquí. Muchas gracias. Aussitamos. No se dieron. No se dieron la casa. Nadie ni se dieron la casa. No con la comida aquí. No, no tené. No te vieron. No, no me puse. Y ya venís. Ya. Inverte la parada en Riosco. Esto ya me lo coge de verdad. Ah, no. Hay Riosco. No estoy. Llega de parada 5. Y nada más para E. Vale. Recuperamos esto. Y vuelta a subir. Vale, otra pausa. Retomamos. Opa. Cuick de poquito. Opa. Opa. Vamos. No, ya veo no hay. No me acuerdo nada, ¿verdad? Igual debería ponerme cosas contra el veneno y la hemorragia, si es que tengo que no recuerdo, y va a ser que no. Esto me gusta, y en qué momento pasé, también es la pasada. La costa de ataque fiscal. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay más, no hay más Padrón Tiene toda la cara Podemos subir y entrar por ahí Que probablemente tenga más batalla O podemos bajar, que entiendo que tendrá menos ruta Vamos a probar Achar un vistazo rápido por arriba Y luego vamos abajo Invocación Disponible Y ahí abajo tenemos Un cacharo de ayuda O sea, de pedir ayuda a otros Así que sí, primero por abajo, porque esto Buena jefa El efecto sorpresa se pierde un poco con estas cosas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Muy bien a qué te refieres Pero qué ¿Será que es posible llegar aquí Por otra ruta? No sé Extraño Bueno Si es un jefe Va a caer un try Y vamos a dejar el vídeo aquí Vale Y si no Pues avanzaré Como mucho 10 minutos más Y lo dejo Aquí Vale 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 Convocación Alguien Alguien Canturrea Será una de estas Tipo Vampira Como la que encontré hace tiempo Hay más vampiros A la que encontré Cozco bastante Que es eso Eso se debe de ser estas sirenas vale, no recuerdo que yo sea especialmente vida así que vamos a probar no, pues aún aún tiene vida, sí hay más gente vale esto ha ido bien por ahí hay una subida y ahí hay otro morcelago había otro morcelago vale, ella defendía esta subida hostias ah, vendida vale, como iba diciendo defende esa subida pero, que más hay por aquí aquí os hay un par de piedras de forja extra que coger también me rende creo que tengo que mover un minuto adelante se escucha canturrar otra vez pero fuera de ahí no hay más pero supongo que subiendo va a haber más muchas tasas mira, otra piedra vale vamos a ver que me encuentro el problema es que donde hay una suele haber más orpiles ocultos listos para atacar eso es un cadáver, verdad sí pretenden que vaya saltando que poco me gusta pero sigue con el regalo pero sigue con el regalo, no sé vale hay un pulpito hay más morcelagos bueno no hemos venido a jugar ah, no puedo creo que no no, no casi la he liado no merece mucho la pena el riesgo vale no te había visto pero tampoco voy a protestar del resultado vamos a ver uy, pulpo grande eso no me gusta nada ahí nos va a mostrar la canturrona es increíble lo mal que veo a los vampiros astos me pasan desapercibidos un montón de veces estoy yendo por donde no quería digo que no me gustan y justo voy por aquí en fin el masoquismo es libre en primer lugar izquierda no va con combate a distancia por lo tanto es una casita de juego una cosa te digo salgo por patas como venga se ha dicho salgo por patas ahí no tengo fichada puedo ir hasta eso no me limita mucho no sé que saltaría o alguna que no sea pero pero ¡Vaya sorpresa! les pierdo todo el respeto ¿dó ? ¿hó ? Ok, vamos a ver qué te la es para nueva. ¿Dónde está? ¿Esta? No. Fuerza o destreza, me queda fuerza sobre todo, daño físico puro. Restaura puntos de vida al matar. Bueno, está bien, pero pide mucho. Pide mucha fuerza, inhibo mucha fuerza. ¿Eso de ahí es un túnel? No, es un set. Un dinoseto. Ah, está ahí arriba. Ya la veo. Vale, ¿y tus amigos vampiros dónde están? La clave de todo es esa. Ya, te despertaste ya. Pues nada. Bien por ti. Vale. Ya son dos. Ostia. Ostia, la pira magia. No No Vergüenza sobre tu vaca Vale chicos, lo voy a dejar aquí Otro día más y mejor Joder, que vergüenza mucho Joder, que vergüenza mucho